Ha sido una experiencia muy agradable, hemos tenido una acogida muy buena por parte de la universidad. Las exposiciones han sido muy ilustrativas y dan cuenta de la complejidad de la temática o la problemática de la investigación en la educación superior universitaria en nuestros países y en la región. Realmente hemos quedado muy agradablemente sorprendidos por el modo en el que ha sido organizada y por la calidad de las ponencias que hemos tenido la oportunidad de escuchar. Creo que los principales logros del proyecto, aparte de esta posibilidad de establecer sinergias entre instituciones de educación superior de Paraguay y Bolivia, se centran en la creación de la red INNOVA y de la plataforma prospectiva, que abren la posibilidad de abrir vías de colaboración a nivel regional y por supuesto entre las instituciones de educación superior de nuestros países hermanos de Paraguay y Bolivia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!